Hola, buenas tardes. Bueno, como os anunciaba hace un rato, va a empezar ahora el taller WordPress para vagos. Lo va a dar Fernando Tellado, de Medios y Redes y de Ayuda WordPress, que, bueno, quizás es una de las personas que más sabe sobre WordPress de este país y que, además, se dedica a cultivarlo en su blog de Ayuda WordPress. Y ya, sin más, os dejo con él, que va a ser lo mejor. Hola. Bueno, somos pocos, así nos entendemos mejor. ¿Me oís bien? Que yo aquí no me oigo nada. Buenas, los del sillón también. Bueno, como ya ha habido bastantes ponencias sobre WordPress, no sabía yo un poco de qué hablaros. ¿Me oyes? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Así me has pegado? Vale. Bueno, estaba diciendo que en esta campus ha habido ya unas cuantas ponencias sobre WordPress. Y como ya ha pasado la parte más técnica, más de desarrollo, creación de plugins, creación de themes, incluso David de Bitácora nos explicó cómo iniciar un blog. Pues yo he pensado en algo para la gente como yo, gente que no somos programadores, gente que nos hemos iniciado en WordPress como buscando una solución a nuestras carencias. Y una manera de hacer sencilla que actualmente, pues, está teniendo bastante éxito. No en vano WordPress, no me dedico a ello porque sea un reto profesional, sino precisamente por mi incapacidad para hacer otras cosas. Pero tampoco es extraño que grandes redes de blogs como la que trabajo en medios y redes estén utilizando WordPress como CMS principal. Es un ahorro de costes, supone también una simplicidad y facilita algunas cuestiones que vamos a ver hoy, aunque sea de una manera un poco lúdica. La idea es que sea una ponencia corta, sencilla, que ver unas cuantas cosillas que podemos hacer con WordPress, sobre todo para no complicarnos la vida, y por eso la he llamado así, para que no perdamos tiempo en la web 2.0. Lo primero que quería enseñaros es un ejemplo de lo que nos gustaría conseguir un poco a todos y que WordPress creo que nos pueda ayudar a conseguirlo. Eh, perdón. No, 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 no Gracias por ver el video. Bueno, un crack el chaval. El WordPress no nos va a sacar la pizza por la impresora, pero sí que nos va a ayudar a ahorrarnos bastantes pasos en lo que sería el desarrollo de una página y sobre todo la puesta en marcha y posterior funcionamiento. Y de eso vamos a hablar un poquito. De esa productividad 2.0. Entonces, yo para mí ahora mismo, WordPress es lo más, como digo aquí. Lo es por varios motivos. Uno de ellos es porque estamos hablando de una herramienta GPL, una herramienta que es un código libre, que podemos instalar en nuestro ordenador, además de utilizar el servicio de WordPress.com, con lo cual el código es manejable, es fácilmente manipulable. Ya os han, si habéis estado en las otras ponencias, sabréis, os han comentado que está basado en PHP, está escrito en XHTML y es lo que busca, ¿vale? Y es de instalación muy sencilla. Además, WordPress es una herramienta, es un CMS muy seguro, ¿vale? Es muy seguro por algo que la gente se queja mucho, que es por las actualizaciones. Pero casi todas son actualizaciones de seguridad. Y los que habéis estado, venís del mundo John Lab, pues sabréis como yo que a veces no eran todo lo rápidas las actualizaciones que uno quisiera tener, ¿vale? Y también, una de las grandes virtudes de WordPress, y es por lo que se está haciendo todavía más popular, es porque facilita mucho el posicionamiento, el SEO, ¿vale? WordPress para el SEO es como el caldero mágico. Funciona de maravilla y lo vamos a ver enseguida, además. Y bueno, y además de todo, pues WordPress además es sexy, o sea, porque es fácil y mola, ¿vale? Nos metemos en harina y lo primero, si hablamos de SEO, que es la nueva religión en la que estamos todos metidos y saledoramos, en este posicionamiento en buscadores, que hasta para hacernos una página de las vacaciones en Mallorca, queremos ser el primero en vacaciones en Mallorca. Pues normalmente estaríamos trabajando con códigos HTML, con metadescriptions, con metatags, etc. En WordPress todo esto va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Aquí nos vamos a mover con dos o tres plugins y nos vamos a meter en harina ya mismo viendo alguno de ellos. Ahora a ver cómo me las compongo yo para hablaros y al mismo tiempo enredar. Vale. Bueno. Uno de los primeros plugins que yo siempre recomiendo instalar es este que se llama All-in-One SEO Plugin Options, ¿vale? El SEO Pack. Los plugins se instalan todos desde aquí, desde una instalación de plugins, o simplemente agregar nuevo. Este además es muy fácil de encontrar, porque si buscáis aquí por SEO os va a aparecer el primero, ¿vale? Lo vamos a tener aquí. Simplemente se da a instalar y ya está. Una vez que lo instalamos nos crea una página de opciones donde nos va a permitir configurar nuestro WordPress recién instalado y este está recién instalado, está de ayer, ¿vale? Para mejorar el SEO de nuestro blog. A modo de ejemplo, para que veáis un poco cómo funciona esto y que veáis que WordPress es un CMS que nada más instalarlo, nada más que sacarlo de la caja, ya facilita el posicionamiento. Si metemos aquí la dirección del blog que acabo de crear, un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Esto es una herramienta web para ver el SEO de las páginas, etc. ¿Vale? Nos va a mirar primero el SEO en crudo, recién instalado, ¿vale? Vamos a dejarle que piense un poquito. Nos busca las páginas indesadas en Google, el tráfico, que no tendrá nada. A partir de hoy igual un poquito. No buscan TheMod, que no existe. Vale, y enseguida nos va a mostrar una página de resultados de lo que sería un WordPress recién instalado. Analiza tanto que nos tiene aquí esperando, perdonad, ¿eh? A ver, ahí estamos, ¿vale? Fijaros que un WordPress recién instalado nos da un grado de 78 sobre un ranking que han preparado esta gente, y que, bueno, es como cualquier otro, lo podemos medir con nuestras páginas, si queréis meterla vuestra para ver cómo posicionaría. Pero esto sería un poco lo que nos daría un WordPress recién instalado, ¿vale? Ya nos reconoce una página de título, no está encontrando metadescripciones, ni keywords en meta, y hay ciertas cosas que sí que va reconociendo ya lo que son las páginas que hay creadas, que alguna cree, y alguna serie de rankings. Pues vamos a ver qué pasa una vez que instalamos el All In Wall SEO, si le decimos a WordPress cómo queremos que posicione nuestra página sin necesidad de tocar una línea de código, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Vamos a entrar. Entramos en la página de configuración, lo primero lo marcamos para activarlo, y aquí vamos a definir un título de la página principal, una descripción y unas keywords. Vamos a poner cualquiera. Vale, hemos puesto unas pocas. Otro aspecto en el que nos ayuda WordPress también, ¿vale? Las urcanónicas. Las urcanónicas es un reciente, bueno, no es reciente, pero hace poco Google nos ha avisado que nuestras webs tenían que ser canónicas para que no se confundan con otras páginas propias nuestras. WordPress gestiona bastante bien el tema de las urcanónicas, pero siempre es bueno decirle, cuando nos visiten los buscadores, que no confunda nuestras páginas internas unas con otras. ¿Por qué? Porque se van a aparecer mucho, ¿vale? Entonces, lo otro que le vamos a decir es que cuando encuentre nuestra página principal, no la confunda con otras páginas subsidiarias de ella de contenido igual o similar. Simplemente le marcamos la casilla, no hay nada más que hacerle. Esto habría que añadirle una etiqueta. Si lo hiciéramos en código, le daríamos un meta-rel canonical a la página principal o aquellas que queramos distinguir. En este caso, lo único que tenemos que hacer con este plugin es marcar que las urcanas sean canónicas, ¿vale? Que nos reescriba los títulos. Aquí tenemos una serie de opciones de cómo queremos que nos muestren las páginas, los títulos de las páginas, dependiendo de dónde estemos. Por ejemplo, si pinchamos en un post, nos va a mostrar el post del título y luego el título del blog o de la página, que es la configuración más correcta. ¿Por qué? Porque posicionamos primero lo que es el contenido de ese post sencillo, ¿vale? Y a posteriori le estamos diciendo sobre qué página está escrita, ¿de acuerdo? Lo siguiente, lo mismo para los formatos de página, las páginas de categorías, archivos, tags, etcétera, etcétera. Incluso si queremos un título para las páginas 404 y demás. Más cosas. Tenemos, si queremos utilizar las categorías, otra de las características de WordPress, son el uso de categorías para las descripciones meta de las páginas en las que estemos. Si definimos bien las categorías con palabras clave, podemos añadir en cada post que tengamos categorías, podemos definir categorías para que aparezcan escritas en código como una meta de Keywords. La marcamos también, ¿vale? Y luego, estas son otras opciones de SEO. Si, por ejemplo, queremos evitar la posibilidad de que Google nos indexe, y digo Google porque ahora mismo es lo que hay, no nos indexe las categorías porque queramos posicionar las tags, por ejemplo, sobre ellas, o el contenido propio, pues lo marcaríamos en no index para que no lo indexe. Lo mismo para las páginas de archivo, para no confundir, pues lo podemos quitar, ¿vale? Las etiquetas de tag, lo mismo, si queremos que no las indexe, ¿vale? Y que nos genere descripciones automáticas de la página, relativa al contenido, sin necesidad de escribir nada. Lo mismo, esto es una pijada, esto sí que nos ponga en mayúsculas las categorías, los títulos de las categorías, y nada más. Nosotros actualizamos aquí, y ya ha pasado algo teóricamente. Nosotros no vemos nada, pero si volvemos a esta herramienta y volvemos a generar el reporte, veis que teníamos un 78 de rank, vamos a esperar otro poquillo. Así os vais aprendiendo el sitio de la página. Hace calor hoy, más que ayer. Te he chicharrado. A ver, ya va terminando. Había otra más rápida, pero no se veía tan claro. Y esta, como me hacía quedar muy bien, pues he elegido el ranking este, ¿vale? Fijaros que en cuestión de un minuto y medio, hemos subido en el ranking de este mismo sitio, cinco puntos. Simplemente marcando tres o cuatro casillas en un plugin, sin haber tocado una línea de código. Pero podemos hacer bastante más, ¿vale? ¿Por qué? Porque All-in-One SEO, aunque es un plugin obligatorio, o sea, debería venir como estándar en cualquier instalación de WordPress, a pesar de que funciona bastante bien, no es lo único que tenemos, ¿vale? Otro, que yo siempre recomiendo, se llama SimpleTags, ¿vale? Una de las actividades, que debería ser la principal, aunque veremos al final de la presentación, que no tiene por qué serlo, actividades principales de un blog, es escribir. Y luego veréis como puede ser que no sea la actividad principal, ¿vale? Entonces, para organizar bien, para tener bien categorizado nuestra página, además de añadirle un título y escribir algo dentro, ¿vale? Siempre se recomienda añadir etiquetas. ¿Por qué? Porque a no ser que le hayamos dicho al plugin este, al All-in-One SEO, que no indexe las tags, si utilizamos las tags correctamente, lo que estamos diciendo a los buscadores es que posicione fuertemente ese contenido de nuestra página, ¿vale? Entonces, es bueno utilizar etiquetas. ¿Qué es lo que pasa? Que las etiquetas, pues es un rollo. O sea, el blog al final lo utilizamos para escribir y andar siempre añadiendo categorías, etiquetas, o se nos olvida, o las utilizamos mal y metemos más de 500 etiquetas y 200 categorías, con lo cual dejan de tener peso. Relativizamos todo el peso de las etiquetas entre todas las que creemos, ¿vale? Una manera fácil de no tener que acordarnos en este WordPress para vagos es utilizar el simple tags. Este plugin se instala en el mismo sitio. A ver, aquí está. Además de estar en español, que facilita bastante la tarea, tiene, como he dicho, horrocientas posibilidades y opciones, ¿vale? Vamos a ver no todas, pero vamos a ver algunas que nos van a interesar, ¿vale? Esta primera nos añade permitir algo que se duplica en cierta manera con lo que hace LoLingOne, que es añadir el red no follow en cada enlace de las etiquetas. ¿Esto qué significa? Con esto, si decidiéramos no posicionar las etiquetas de nuestro blog, lo que le estamos diciendo a los buscadores es que añadan esta etiqueta, esta tag a las etiquetas que creemos, ¿vale? Con lo cual no seguiría a la hora de posicionarnos estos enlaces a nuestras etiquetas propias. Lo demás son temas cosméticos. Vale, aquí nada. Autocompletado. Esta es la primera opción que nos vamos a encontrar cuando escribamos un post que nos facilita añadir etiquetas para que no se nos olvide, ¿vale? Luego, además, también nos va a añadir un widget que haciendo clic nos va a mostrar etiquetas de distintos servicios, que son estos y estos. Lo vamos a ver ahora mismo. Luego, tenemos la opción de los autoenlaces, ¿vale? Esto ya es comodidad a la máxima expresión. Si nosotros le marcamos el autoenlazado de las etiquetas en el contenido, lo que nos dice que si tenemos una etiqueta que se llama WordPress y en el contenido aparece esa palabra, automáticamente nos la enlaza a nuestra etiqueta. Otra de las virtudes SEO, el tema de autoenlazarnos, algo que siempre nos recomiendan, sobre todo si tenemos etiquetas potentes. Pues esta sería una manera de hacerlo, ¿vale? Aquí podemos definir varios parámetros, como cuántos enlaces máximos, etcétera, etcétera, o si queremos que ignore las mayúsculas o las minúsculas, ¿vale? Luego aquí podemos definir incluso que nos incluya siempre algunas palabras claves en la cabecera. Podemos incluir en todos los artículos que creamos, por ejemplo. Ahí está. Esto se duplica un poco con las opciones de palabras clave que teníamos en la lingua de SEO. Pero si no lo tuviéramos, lo actualizamos. Luego el tema de etiquetas incrustadas, que podemos facilitar el etiquetado de los POS, pero esto es un poco lento, es mucho más rápido que lo otro. Y luego, más cosas. Sobre la entrada actual, podemos mostrar la lista de las etiquetas en los feeds. Pues lo marcamos y una cosa menos que tenemos que hacer, ¿vale? En las entradas, si queremos que se muestre una lista de etiquetas para que la gente navegue mejor, pues también lo podemos poner en todo el blog o en el feed solamente o solamente en la página de POS sencillo. El título, el texto, etcétera, etcétera. Todo esto nos facilita la vida. Lo mismo con las entradas relacionadas. Todo siempre cuando montamos un WordPress, casi lo primero que buscamos es el típico plugin este de los related POS para que nos salga la lista de los últimos POS que hemos escrito, etcétera. Pues no hace falta. Con simple tags, además de todo lo demás, también nos ofrece esto. Basado en el uso de etiquetas, nos permite también mostrar entradas relacionadas en los feeds y también en nuestros POS. Lo podemos poner en el single, lo podemos poner en la página principal, donde queramos, ¿vale? Y luego, pues el tipo de orden que vamos a poner, si nos va a poner algún texto cuando no aparezca ninguna, etcétera, etcétera. Ya casi terminamos. Lo mismo para etiquetas relacionadas, igual que los POS relacionados, o si queremos incluso meter una nube de etiquetas, además de unos cuantos widgets que nos va a meter. ¿Algo más que tenemos? Podemos autoetiquetar los POS que queramos, lo podemos almacenar y enlazar con la base de datos de las etiquetas, definirle si solamente vamos a etiquetar todos los POS o solamente aquellos donde se nos haya olvidado, que sería este caso, y autoetiquetar solamente entradas sin etiquetas. Si no se nos olvida, nos añade estas, por ejemplo. Pues vamos a meter unas cuantas. Guardamos. Y por último, para que lo sepáis más que nada, nos permite gestionar masivamente las etiquetas. Si tenemos ya muchas creadas, un vicio bastante común, pues podemos añadirlas, podemos modificarlas desde aquí, añadirles simplemente poniéndoles comas. Más cositas que podemos hacer con el SEO, solamente con plugins, sin tener que utilizar ninguna línea de código. Ahora vamos a ver lo del SimpleTag, cómo funciona. Otro que tenemos aquí muy bueno es autooptimizar, a ver si lo encuentro. Esto es una cuestión de renta, para que la página funcione de una manera optimizada, podemos hacer con este simple plugin, que se llama autooptimizar, podemos optimizar todo el código para eliminar espacios, para hacerlo más ligero, para que caiga más rápido, mantener los comentarios HTML si queremos o quitarlos, optimizar todo el Javascript, buscar scripts solamente en head, los demás anularlos, si tenemos alguna vez problemas que nos empiezan a meter scripts, los plugins, esto es una manera de hacer una limpia, lo mismo para el CSS, y podemos optimizar la caché también. Esto que lo sepáis es un añadido, lo usamos una vez, lo configuramos y nos olvidamos, nos adelgaza la página. Y ahora, si con el SimpleTags y con el SEO, siempre me atajo con este nombre, el All-in-One SEO Pack, no nos parece suficiente, y queremos enlazar a medida, queremos que cada vez que aparezca la palabra WordPress, nos enlace a un sitio concreto, o cualquier palabra que elijamos, podemos hacer el autoetiquetado ya salvaje, que sería con el SEO Smart Links. Este otro plugin que nos permite, pues lo configuramos una vez, le decimos a qué tiene que enlazar cuando se lo encuentre, y lo dejamos definido ya de aquí en adelante. Por ejemplo, a ver, decirme la UL de algún blog vuestro, ¿tenéis blog aquí? Venga, dime tú. Dilo con el .net o el .com todo. ManzanaMordida.com Vale, ¿y con qué keyword te gustaría posicionar? Con Manzana Mordida, obviamente, con Apple, lo que pasa es que es como imposible, y yo lo sé. Vale, vale. Bueno, posicionar por Apple va a ser complicado, pero que yo te enlace cada vez que aparezca la palabra Apple, eso va a ser mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, para ello, tenemos bastantes opciones. Primero, si vamos a gestionar los enlaces internos, ¿vale? Aquí lo que nos está preguntando, y por defecto viene marcado, es que si queremos que procese las palabras clave que nosotros definamos con enlace, en los post internos, perdón, y en las páginas internas, ¿vale? A mí me raya un poquito esto y lo suelo quitar, ¿vale? Pues son demasiados enlaces, ¿vale? Pues son demasiados autoenlaces. Y, ¿a qué tiene que apuntar? ¿Vale? Si va a apuntar a post y páginas nuestras, o solamente externas, o incluso podemos añadirle que enlace a categorías y tags, si las hubiera, ¿vale? Luego, podemos decidirle que procese solamente la página de post sencillo y de página sencilla, o también la home, ¿vale? Yo recomiendo que procese solamente el single, porque si no sobrecargamos la página principal de enlaces. Y otra de las teorías de la religión SEO, es que no debemos pasarnos mucho con la cantidad de enlaces salientes, sobre todo en una misma página. Y donde vamos a tener más enlaces salientes va a ser en la página principal. ¿Vale? Y luego, si tiene que concordar totalmente la palabra, mayúsculas y minúsculas, con la que nosotros definamos. ¿Y dónde la definimos? Pues aquí. El uso, muy sencillo, simplemente añadimos, como pone aquí en el ejemplo, añadimos una palabra o palabras clave, y a continuación ponemos a qué tiene que enlazar. En el caso tuyo, va a ser Apple con manzana mordida punto com. ¿No es así? Vamos a ponerlo. Y aquí está. Vamos a ponerlo. hemos definido 3 palabras clave que queremos que enlacen con esas 3 páginas aquí además definimos el máximo de enlaces que queremos que tengamos en cada post vamos a poner 3 porque hemos puesto 3 lo dejamos ahí y de la misma keyword cuantas veces queremos que aparezca por post, esto puede ser bastante engorroso si aparece en un post que escribimos sobre el último Mac y sale 3 veces la palabra Apple y las 3 veces nos la van a enlazar a la misma no es conveniente, con uno que lo dejamos está perfecto, y por último podemos enlazar y no por eso sobrecargar nuestra página de enlaces salientes como comentaba hace un momento, no sobrecargar pasarnos en exceso de enlaces salientes para ello le podemos añadir el atributo de no follow enlazamos al amigo de manzana mordida pero no por eso le estamos cediendo posicionamiento quedamos bien pero no nos penalizamos lo dejamos ahí, de momento vale bueno, venga, lo quitamos y además si queremos que se abra en ventana nueva o en la misma ventana y como somos gente moderna de la web 2.0 lo dejamos en la misma ventana y entonces guardamos y vamos a empezar a enredar vamos a empezar a enredar a probar ya lo que hemos dicho creamos una nueva entrada le ponemos un título vamos a empezar a enredar ¿Vale? Os suena un poquito, ¿no? Bueno, habíamos dicho que SimpleTags nos añade algunas facilidades a la hora de incluir etiquetas. Una de ellas... A ver si sale aquí. Vale. Soy un cachondo, tengo el javascript desactivado. Luego lo veo. Luego lo vemos, ¿vale? Bueno, vamos a añadirle alguna etiqueta. Pues no tenemos todavía populares. Nada, no tenemos. Añadimos una etiqueta. Vale, hecho. Y publicamos. Ahora, si todo ha salido bien, vamos a nuestra página. Le habíamos dicho que en el index no enlazara, ¿vale? Y en el index no está enlazado. Pero le habíamos dicho que sí que hiciera algo en los demás. Y si ahora no me deja mal, pues me ha dejado mal, me ha dejado fatal. O esto va a ser por el javascript. Esto normalmente no pasa. Solo pasa cuando hay público. O sea, lo he hecho 20 veces ayer y no ha pasado. Bueno, vamos a ver... Si está todo actualizado. Vale. Había quitado lo que no debía. Vale. Es que le había dicho que no es enlazara ni en post, ni en página, ni en nada. Con lo cual no salía nada, ¿vale? Como veis, sin haber añadido enlaces, tenemos manzana mordida, que si pinchamos nos llega a la página de aquí de nuestro amigo, ¿vale? Muy chula, por cierto, hecha con WordPress, por lo que veo. Lo mismo para Apple, ¿vale? Y en WordPress le habíamos dicho que nos enlazara con ayuda a WordPress. ¿Por qué no nos ha enlazado Fiesta? Porque le habíamos marcado que como mucho nos metiera tres enlaces. Como ya tenemos tres, pues no nos ha metido más. Si le cambiamos, le decimos que meta más. Le metimos que los meta todos. Sería con el cero. Ya nos enlaza todas las palabras claves que hayamos definido. Y en este caso Fiesta nos manda a la campus. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poquito de las cosas de SEO que podemos hacer con WordPress. A ver, espera, dime. ¿A qué tres? O sea, ¿cuál es el razonamiento que ha escogido para dejar fuera el de Fiesta y no el de Apple, por ejemplo? Pues por el orden en el que yo lo he puesto, no sé si te has fijado. ¿Vale? ¿Lo habéis oído todos? Vale. Qué buena pregunta. Bueno, lo siguiente que nos permite WordPress, si tenemos un blog o una página con varios usuarios, es definir quién manda y cómo manda en nuestro blog. ¿Vale? Por eso le digo que tú mandas. ¿Vale? Una manera de mandar es la gestión de los usuarios, que es otra de las virtudes de WordPress. WordPress nos permite gestionar a los usuarios de una manera muy exacta y muy eficiente. Para esto, yo siempre recomiendo, por lo menos, tener instalados por defecto un par de plugins. ¿Vale? Uno, el primero siempre va a ser Role Manager. Role Manager... No lo vais a encontrar en la página oficial de WordPress. No me preguntéis por qué. ¿Vale? Pero no aparece. ¿Vale? Deben estar peleados o algo. O debe ser una función que quieren integrar tarde o temprano a la gente de Automatic, pero no lo vais a encontrar. ¿Vale? Pero este es fundamental. El Role Manager, una vez lo instalas, te permite modificar la página de dos maneras de los usuarios. ¿Vale? Te añade una nueva página llamada Roles, donde te permite definir para cada tipo de usuario exactamente qué cosas puede hacer. ¿Vale? Esto sería el perfil por defecto. Por defecto, un administrador te permite hacer todo. Administrar plugins, todo, todo, todo. El siguiente, que sería el editor. Esto es un poco la... Es una asociación como se utiliza en la prensa, más o menos. El editor, pues, permite bastante menos cosas que el administrador, pero permite gestionar, por ejemplo, posts de otras personas. ¿Vale? El autor simplemente permite gestionar sus propios posts, su propia actividad. Luego está el colaborador, que puede escribir, pero no puede modificar nada de los demás, ni siquiera publicar sin una revisión. Sería como el becario en una empresa. Y luego, por último, el suscriptor, que es un perfil estúpido, que no sirve absolutamente para nada, pero ahí está. ¿Vale? Que lo sepáis. Es para engañar a la gente, para decirle que se registra en nuestras páginas, esas cosas. ¿Vale? Entonces, esto, aquí podemos, simplemente haciendo clic en cualquiera de estos iconos, podemos modificar cualquier perfil para darle capacidades extra, o quitárselas incluso. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos definidos una serie de usuarios, por ejemplo, tenemos aquí uno que hemos creado, que se llama Anónimo, que tiene un perfil de colaborador, en principio. Por el WordPress solamente nos permite definir estos cuatro perfiles, con las capacidades que hemos visto antes por defecto. Pero, una vez que le hemos añadido el role manager, desde aquí mismo podemos hacer usuarios a medida. ¿Vale? Y aquí le podemos definir a cada una de las personas que tenemos a la de alta en nuestra página, le podemos definir, oye, pues este, además de lo que suele hacer un colaborador, que es esto por defecto, le vamos a permitir que modere los comentarios de todos, por ejemplo, o que utilice las capacidades del simple tags. Que suba archivos, porque por defecto no le vamos a dejar subir archivos. ¿Vale? Y además, que puede utilizar HTML sin ningún tipo de filtro. Si alguna vez habéis tenido un blog en WordPress.com, os habréis dado cuenta de que no deja meter muchos códigos dentro del editor. ¿Vale? Eso es porque lleva un filtrado el HTML y no te deja meter una serie de códigos. Aquí pasaría igual, pues le marcamos, por ejemplo. Y otra de las cosas es que pueda subir cualquier tipo de archivo. Pues esto sería una especie de colaborador especial al que le damos una serie de permisos. Podemos incluso crear perfiles especiales y únicos. Aquí. ¿Vale? No hemos llegado antes a verlo. Pero abajo del todo, podemos crear incluso un perfil que le ponemos un nombre. Vamos a hacerlo. ¿Vamos a hacerlo? ¿Vale? Le creamos así una serie de capacidades y lo creamos. ¿Vale? Ahora, a la hora de crear un nuevo usuario. ¿No lo ha creado? Espera, a ver. Me está dando un poco la lata el Javascript. Bueno, lo sepáis, podéis crear perfiles a medida en cualquiera de los momentos. ¿Vale? Perdonad por el tema del Javascript que me está dando un pelín la lata. Ahora, otro plugin muy interesante, si tenemos un blog compartido, es podemos definir que la gente escriba en nuestro blog, pero definir que no escriba todo lo que quiera. Le podemos limitar hasta dónde puede escribir, ¿vale? Hay un plugin que es muy sencillito y simplemente nos añade esa capacidad, que se llama el, aquí está, Post Limit. Post Limit. Ahí está. No tiene muchas opciones, no nos vamos a complicar. Le decimos, ¿hasta cuándo puede publicar? Pues vamos a poder publicar cinco artículos. Esto está muy bien si podemos crear un perfil de colaborador a partir del cual le vamos a definir que ya le podemos hacer autor y ya no tenía control ninguno. Con este vamos a definir por debajo de administrador o de perfiles personalizados todos aquellos usuarios que van a, hasta cuándo, cuántos posts van a poder publicar. ¿Vale? Y otro muy chulo para este tipo de cosas es Redirect My Login. Con este plugin, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que decimos que dependiendo de cada perfil de usuario, ¿vale? Va a haber una página directamente u otra. Por ejemplo, el colaborador, por defecto queremos que se vaya a escribir. Pues al colaborador le definiríamos como página de entrada la página de post nuevo. Y así no se complica con más historias. Por ejemplo, el autor le podemos mandar al editor de entradas. Creo que lo tengo puesto. No, también al post nuevo. El editor es el que podríamos mandar al editor de entradas. Por ejemplo. Entonces, si entramos ahora con un usuario distinto, anónimo. Vamos a cerrar la sesión nuestra. Entramos con la sesión de anónimo. Y por defecto nos lleva a la nueva entrada. ¿Vale? Es una manera de simplificar la tarea a nuevos usuarios. Y así con cualquiera que creemos. Bueno, pues aquí nos ahorramos bastante tarea con la gestión de usuarios. Bastante más sencilla que en otros CMS. ¿Qué más nos permite hacer WordPress de una manera sencilla? Pues ser sociales. Trabajar en las redes sociales. Hay muchas redes sociales. Funciona muy bien. Pero aquí WordPress saca pecho. ¿Vale? Vamos a ver cómo saca pecho WordPress. ¿Vale? Yo principalmente con dos plugins. Aquí estamos. Tuitable. ¿Vale? Tuitable es un plugin que integra Twitter completamente dentro de WordPress. ¿Vale? Si no lo conocéis, esto es una maravilla. O sea, esto ya no tienes que ir a Twitter, no tienes que pasarte, salir de tu tablero de administración. Lo haces todo desde aquí. La configuración es un pelín engorrosa. Por eso no lo he dejado instalado y os lo comento ahora mismo. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es registrar la aplicación. La aplicación va a ser nuestra propia página. ¿Vale? Esto va a significar también que cuando escribamos nuestros posts de Twitter, nuestros tweets, desde aquí, en vez de aparecer que estamos mandando un tweet desde el cliente de escritorio que hayamos definido o desde la web, va a decir que lo estamos escribiendo desde nuestra propia página. ¿Vale? Incluso enlazada, con lo cual es un poquito más de atracción de tráfico hacia nuestra página. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es registrar la aplicación. Para eso, hacemos clic aquí. Y aquí le podemos poner una imagen si queremos. Y lo primero es ponerle un nombre. Lo podemos describir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y le ponemos la página principal que tenemos, la nuestra. Lo mismo. Podemos poner una página url distinta, si quisiéramos. El tipo de aplicación lo vamos a definir como navegador, ¿vale? Que viene por defecto. Y la url de callback para la autorización nos la marca aquí. La copiamos y la pegamos ahí. Marcamos el acceso de lectura y escritura. Y que utilicemos Twitter para hacer el login. Guardamos. A ver, algo me he metido mal. Ah, vale, la descripción. Vamos a ver yo. Vale, aquí nos está dando ya una serie de claves que nos van a pedir ahora, ¿vale? Una vez que hemos definido, continuamos. Y nos va a pedir esas dos claves que nos ha preparado aquí, ¿vale? Las copiamos. Una es la Consumer Key. Vale, pues la copiamos. Y luego otra es la Secreta. Vale, guardamos. Y le decimos desde qué usuario de Twitter vamos a escribir en nuestro blog. Yo pongo el mío. Vale. Y lo siguiente es entrar en Twitter. Nos va a decir si le vamos a permitir a la aplicación. Esto si os fijáis, si habéis dado de alta alguna aplicación de Twitter, es exactamente el mismo proceso. Es un proceso de autorización, ¿vale? Le decimos que nos permita a WordPress para vagos acceder a Twitter. Y ya hemos terminado. Y ya hemos terminado el proceso. Vuelve a nuestra aplicación. Y ya hemos terminado. ¿Qué tenemos a partir de ahora? Dentro de las widgets de la página principal vamos a tener uno más, que es nuestro Twitter. Y desde aquí podemos escribir. Si ahora vamos a Twitter. Vemos que ha actualizado lo que acabamos de escribir y nos dice hace 20 segundos desde WordPress para vagos. Ya tenemos nuestra propia aplicación de Twitter. Que podemos tuitear siempre desde nuestro tablero, desde el widget este, que ya sabéis que lo podéis mover donde queráis. Lo vemos aquí arriba para tenerlo siempre a mano. Y además tenemos una página de Twitter más completa, incluso con las actualizaciones de la gente que tengamos en el follow. ¿Vale? Podemos hacer replies, retweets, podemos hacer casi de todo. Tenemos un Twitter integrado. Otro plugin muy interesante para el tema este del social media es Livestream. A ver, ahí estamos. Livestream es un plugin muy completo. No vamos a explicarlo completo. ¿Vale? Vamos a aplicar todas las opciones. Pero en principio nos da la posibilidad de crear una página donde se actualicen toda nuestra información de todos nuestros feeds en la red. De actividad que tengamos online. Y lo vamos a poder mostrar o en nuestro blog, en una página por sí sola, que nos cree posts cada vez que escribimos algo o incluso en algún widget. Para ello, lo único que hay que hacer es añadirle las fuentes web que tengamos nosotros, de nuestros Twitter o de lo que sea. Por ejemplo, el Twitter, ya que hemos estado con ello. Tenemos que meterle a nuestro usuario nuestra contraseña. A ver, que lo añada. Está actualizando, autorizando aún. A ver, está espesillo el Twitter, cosa rara. El Twitter no se atasca nunca. Ya lo sabéis. Vamos a añadir otra. Pues no. Lo que está yendo lento ahora mismo es la página mía o la red. Vale, ya está. Vamos a probar de nuevo. Fuentes web. Vale, ya está añadido. Ha entrado bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta fuente web? ¿Vale? Podemos crear una página. Donde, aparte del contenido que queramos, lo único que teníamos que añadir es este código corto, este shortcode. ¿Vale? Livestream. De manera que en este, solamente con añadir este código, en la página que creemos, aparecerá nuestra vida social. En este caso, como solamente hemos configurado Twitter, pues aparecerían los posts, los tweets que hemos enviado hoy, ayer o el tiempo que definamos. En las opciones de Livestream. Aquí estamos. Podemos definir los formatos, así una serie de cosas. Podemos publicar un resumen diario de lo que hayamos hecho en nuestro blog. Si no queremos escribir mucho, o no estamos inspirados y últimamente, como escribimos en todos los sitios, pues ¿para qué vas a escribir en Twitter y luego escribir en el blog? Pues le dices, oye, que todo lo que escriba en Twitter me lo pones como un post nuevo. Y así parece que escribo todos los días en el blog. Pues es una manera de automatizarlo muy sencillo. Simplemente decimos que publique un resumen de tu Livestream, de toda tu vida social. ¿Cuándo? Pues todos los días, incluso a la hora que queremos que lo publique, por ejemplo. Y le podemos poner un título a la entrada. Tenemos el autor, incluso lo podemos poner en alguna categoría concreta, si quisiéramos. Lo guardamos y así, una vez al día, a la hora que lo hemos definido, nos creará un post nuevo sin necesidad de hacernos otro. Nos podemos tirar todo el día tuiteando y el blog lo vamos a tener actualizado. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosita para terminar. Y lo que sería el ideal de todos los vagos, que sería poder mantener nuestro blog en pijama. Como nuestro gran ídolo que es Homer Simpson, con el episodio este famoso del Super Size Me, el Super Size Homer. Para ello, volvemos a WordPress y tenemos bastantes cosillas. Yo os he hecho una recopilación aquí curiosa, por ejemplo. Algo que igual no conocéis, que podéis ofrecer en vuestra página. A ver dónde estamos. Podéis ofrecer, por ejemplo, un planificador de rutas. Queremos tener el WordPress más completo del mundo mundial y podemos crear un planificador de rutas para que la gente sepa cómo llegar a nuestra casa simplemente visitando nuestro blog. Entonces nosotros le definimos... A ver, perdón, que me he ido a la página donde no estamos. Rutas. ¿Vale? Lo único que hacemos es crear rutas. La ruta siempre va a ser la ruta de destino. Nosotros he puesto aquí una Madrid, pero podríamos crear cualquiera. Definimos aquí una... Pongo Spain porque el Google todavía no nos entiende muy bien a veces. ¿Vale? Definimos las opciones, el tamaño, el tipo de mapa, etcétera, etcétera. Si va a haber una vista previa o no. Guardamos. Y si vamos a las rutas que tenemos creadas, vemos que tenemos una que se llama Madrid y otra que se llama Valencia. ¿Vale? Y nos da unos códigos. Pues este código simplemente lo insertamos en una página. ¿Vale? A ver. Y en una nueva entrada o en una nueva página... Le metemos el código que nos ha dado de la ruta que hemos creado. Y si vamos a la entrada recién creada... Tenemos la ruta de destino y cualquiera que llegue... Oye, ¿cómo llego a la Campus? Pues ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Le damos a crear ruta y lo tenemos. Muy práctico para cualquier web que tengamos de una tienda o de cualquier cosa. ¿Vale? Más cosillas que podemos hacer sin salir de WordPress. Vamos a hacer. ¿Vale? Uno de los temas que yo odiaba de Yonla y que WordPress con sus sucesivas actualizaciones ha ido mejorando hasta un punto en que es insoportable. ¿Vale? Es el tema de las galerías, de cargar imágenes. WordPress permite subir imágenes de una manera muy sencilla, pero no tiene actualmente un editor. Las galerías te insertan las imágenes dentro de cada post. Y es un poco petardo. ¿Vale? Sobre todo con el tema de los tamaños. Si estamos hablando de hacerlo todo desde WordPress, algo muy común es que nuestras plantillas tengan un ancho determinado. Y no siempre las imágenes que nos vamos a bajar van a tener ese ancho determinado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues le vamos a decirle a WordPress que nos cargue las imágenes siempre de un tamaño concreto. Que nos las redimensione. Pues hay un plugin que también hace eso, redimensiona las imágenes. Este plugin se llama Resize on Upload. Y si sabemos que el ancho de nuestra plantilla, el máximo es 500, pues se lo marcamos. Incluso al alto le podemos definir un alto máximo. Vamos a poner el mismo. Y guardamos. Ahora, ya lo hemos hecho, ya nos olvidamos. Vamos a crear una nueva entrada. Buscamos una imagen. Vemos que esta imagen, 1024.768. Le decimos que suba. Y ya no nos tenemos que complicar a la hora de definirle qué imagen. Sabemos que siempre la imagen, el tamaño por defecto, va a cuadrar. Nos la ha redimensionado a 500. Él solito. Nosotros publicamos. Y un pedazo de imagen de 1024 que se nos hubiera salido del blog, la tenemos a un tamaño adecuado a nuestro blog. ¿Vale? Otra cosilla muy importante. Montar un blog en WordPress es muy sencillo. Pero, no obstante, como hemos visto en algunas de las ponencias anteriores, pues hay que tener un servidor. Tenemos, todos almacenan una base de datos. Y algo que nosotros no solemos hacer, casi nadie en nuestros ordenadores, menos lo vamos a hacer en WordPress, que es hacer backup. ¿Vale? Hay bastantes plugins de backup, hay uno que suele utilizar todo el mundo, que te guarda la base de datos del blog. Pero sabemos que en un blog de WordPress no tenemos que guardar solamente la base de datos. La base de datos de WordPress almacena los posts, las páginas, las categorías, las etiquetas, los comentarios, y toda la información que guardan los plugins. Lo que no te guardas son las imágenes que subes, por ejemplo. O archivos que puedas subir adicionalmente. Para eso tienes que subir los archivos. Entonces, hay un plugin que sí que hace todo eso, con la misma automización. Vamos a ver dónde está. Creo que le tengo instalado ya. Aquí está. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Backup, web, pap. ¿Vale? Este plugin nos permite definir varias configuraciones de backup. ¿Vale? Yo lo recomiendo intensamente. ¿Vale? Esto sí que es una salvaguarda. ¿Vale? Nosotros, yo aquí he definido uno. ¿Vale? Vamos a verlo como ejemplo. Le he llamado backup diario del contenido y las tablas base. ¿Por qué? Porque en la configuración, le podemos poner un nombre. Hay unas configuraciones por defecto. ¿Vale? Base de datos y backup de archivos. Solamente de la base de datos. Solamente de archivos. Por ejemplo, optimización de las tablas de bases. Hay bastantes opciones. ¿Vale? Y luego podemos personalizarlo. De acuerdo a la configuración de nuestro blog, podemos querer hacer backup de la base de datos. Pero, por ejemplo, no completa. Podemos no querer que nos guarde las tablas de esto, que será un plugin. Esto será un plugin también. ¿Vale? Pues esto no lo marcamos. Dejamos solamente marcadas las tablas base que sería este caso. Que son las tablas por defecto de WordPress. Que serían wp-commends. Entonces, esta no es base. Esta tampoco es base. Esta tampoco es base. Ay, perdón. Lo estoy haciendo al revés. Aquí lo que hago es excluirlas. Perdón. Vale. Aquí pongo todas aquellas que no quiero que me haga backup. Todas las que no sean bases de WordPress. Ya está. Vale, vale, vale. Y luego, además, le puedo definir. Oye, que quiero que me haga un backup completo desde el raíz del blog. Pues le marco esto. Me va a copiar todo. Desde el htac para abajo. ¿Vale? O solamente el contenido del blog o incluso los plugins. Los plugins, si los personalizáis, pues sería interesante. Porque no siempre actualizamos los plugins. Con este, por lo menos, ya nos aseguramos que nos va a coger las imágenes. Y nos va a coger la plantilla. ¿Vale? Y con este, además, los plugins. Y podemos incluso añadir directorios aparte. ¿Vale? O incluso excluir directorios de lo que hemos seleccionado. Lo podemos programar como queramos. Cada día. A qué hora tiene que empezar. A qué hora tiene que terminar. Etcétera, etcétera. El número máximo de backups que nos va a permitir. Que nos va a guardar. ¿Vale? Si le ponemos cero, nos guarda todo. Lo ponemos uno, dos, tres, las que sea. Doce. ¿Vale? Ponemos dos, por ejemplo. E incluso lo podemos subir a un servidor FTP adicional. Distinto del nuestro. Una vez que lo tenemos, lo guardaríamos. O incluso le podemos definir que nos lo mande por email. Esto es lo mismo que agregar uno nuevo. Si agregamos uno nuevo, lo único que partemos de la base vacía. ¿Vale? Una vez que tengamos, cuando llegue la hora de la siguiente ejecución, que nos dice que va a ser el 2 de agosto, o sea, mañana a las 4 de la tarde, se hará sola o la podemos ejecutar ahora mismo. Para hacer la primera. Esto es simplemente ver el proceso. Esto es como a los que les gusta ver cómo desfragmenta el disco duro. Pues si te apetece, te quedas ahí viendo cómo hace el backup. Vamos, es bastante rapidito. ¿Veis? Aquí ya va haciendo todos los plugins. Como veis, lo habíamos definido. Nos ha cogido las tablas. Hacer backup. ¿Vale? Nos confirma cuándo está hecho el backup de las tablas completo. Y empezamos el backup de los archivos. Nos va a coger el contenido. Nos coge el idioma, los plugins. Que hay unos pocos. Nos coge los CEM, las plantillas. ¿Vale? Y los archivos subidos. ¿Vale? Con lo cual tenemos el backup completo y además ha tardado bastante poco. ¿Vale? Si vamos a nuestro FTP, donde lo tenemos que tener guardado. En este caso, como no le he dicho, un FTP distinto, me los está guardando en su propia carpeta. Y aquí tenemos uno que teníamos de prueba. ¿Vale? Y los backup que nos ha hecho. Esto, si lo extraemos en una carpeta cualquiera. Vemos que nos ha hecho backup del contenido y de la base de datos. ¿Vale? Sencillito y rápido. Lo mismo si le hemos decidido que nos mande por email. Y para terminar, y no daros mucho más la lata. Uno que quizás sea el plugin más odiado, pero también el más deseado por mucha gente. Que es Feed WordPress. Ya si llegamos al límite en que tenemos el blog, pero no queremos escribir para nada. O sea, ya no nos sirve ni con el tema de Twitter. Podemos decirle que escriban otros por nosotros. Que eso ya sería el sumo, ¿no? Esto ya es el supersize Homer o el supersize WordPress. Entonces, para eso tenemos Feed WordPress, que lo que nos permite es definir que aparezcan comunicados en nuestro WordPress contenido de otros sitios. ¿Vale? Esto es lo que se llama robar. Pero robar en fino. Con WordPress y con plugin. ¿Vale? Entonces, tenemos bastantes opciones. No vamos a entrar en cada una, que hemos llegado a la hora. Aquí definiríamos algún aspecto en cuanto a los pins, cómo los tiene que hacer, si tiene que hacer algún log. Lo importante. Definimos las categorías y tags de lo que importe, cómo las va a gestionar. Si para todo el contenido sindicado nos va a crear alguna categoría o alguna tag. ¿Vale? Luego, dónde se va a publicar estos posts que importemos. Lo podemos importar, pues en general, o incluso podemos agregar una categoría nueva. Echamos un poco morro y le llamamos colaboradores externos. Porque alguien va a escribir por nosotros. ¿Vale? Decimos que lo que publique, lo publiquen colaboradores externos. Le podemos añadir etiquetas. Lo siguiente es a qué autores se va a asignar el contenido que creemos. ¿Vale? Podemos que se atribuya a cualquiera de los usuarios que tenemos dados de alta. En este caso yo he creado uno que se llama medios, muy adecuado, pero podemos crear desde aquí uno nuevo. ¿Vale? Simplemente le ponemos. Ponemos amigo majete que nos va a regalar su mail. Incluso podemos asignarle un mail. Y por último, y lo más importante, en cuanto a las configuraciones, sería cómo va a gestionar esos posts. ¿Vale? Si nos vamos a atribuir su contenido o no. Lo suyo es no atribuirnos su contenido. ¿Vale? Primero, ¿cómo se van a publicar los posts una vez que se indiquemos? Automáticamente, si los vamos a tener que marcar como revisión, se nos van a quedar pendientes por si se nos colara algo. ¿Vale? Como borradores o incluso como privados. ¿Vale? Luego podemos aplicar una serie de filtros. ¿Vale? Donde van a enlazar los títulos de los posts que se generen. ¿Vale? Si van a enlazar al sitio original o a nuestra copia local. ¿Vale? Lo suyo, lo recomendable, es que enlacen al sitio original. Bastante es que le quitemos el contenido para que encima no le demos un backlink. Un enlace de vuelta, por lo menos que se sepa dónde ha venido. ¿Vale? Y incluso ofrecerle el enlace ¿a cuál? Al agregador o a la fuente original. Los suyos a la fuente original. Porque si no estamos dando los enlaces de vuelta en verde al blog de la manzana, barra, no sé qué, no sé cuántos. Le estamos dando al feed wordpress o feed proxy, no sé qué, no sé cuántos. Le quitamos toda popularidad. Y por último, si queremos que estén abiertos a comentarios o a pings o cerrados. En este caso, yo mi recomendación es que no se permitan ni comentarios ni pings, porque eso son propiedad de quien ha escrito. Guardamos los cambios. Y ya solo nos quedaría añadir fuentes. ¿Vale? Le añadimos una nueva fuente de un sitio. A ver, aquí se le ocurre un sitio que nos va a prestar los posts. ¿Quién nos presta posts? Luego los quitamos, no os preocupéis. Dime. Clipset.net. Vamos a robarle el contenido a clipset.net con el beneplácito de los propios. Voy a ver si me lo coge con la URL normal y si no, le añadimos el feed. Vamos a ver. No, no lo coge. Vamos a ver. Vamos a ver. Si no nos coge el feed correcto con la URL, pues le añadimos el feed en concreto. Copiamos la dirección. Vamos a ver si ahora lo coge. A no ser que tengáis un problema con el feed, tenéis alguna cosilla con el feed. ¿Vale? No pasa nada. Añadimos otro. Vamos a añadirle ayuda a Wordpress. Que se... ¿Ayer funcionaba bien? Pues no. Pues hoy está dando mucha guerra esto, ¿eh? Y no me lo explico. Vamos a ver. Vale, ahora sí lo ha cogido. ¿Vale? Nos está cogiendo un feed, ¿vale? Lo ha cogido rápidamente. Lo podemos decidir si lo vamos a usar directamente o lo usamos. Pues le vamos a decir que lo usamos. Y ya aparece en nuestra lista de sindicaciones. Podemos añadir todos los que queramos, ¿vale? En este caso, todavía no se ha actualizado. Está listo para una actualización. ¿Vale? Vamos a ver. Está preparado. Las entradas, está todo correcto. Vale. Lo único que nos queda es actualizar. Ah, espera. Si le marco mejor. Le actualizamos. Vale. Y a partir de ahora, cada vez que nuestro blog amigo escriba algo, nuestro blog nos va a regalar un montón de posts que ha creado él, que son todos estos. Como veis, ha escrito en ayuda a WordPress, con sus propias categorías. Y enlazando, como le habíamos dicho, al sitio original. Bueno, pues yo solo recomendaros que esto que no lo hagáis, que está muy mal. Os voy a subir al Lyser y en ayuda a WordPress también pondré un zip con todos los plugins, con la lista un poco ordenada y la presentación. Y nada más. Muchas gracias y espero no haberos aburrido mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!